pinturillo prepárate a lesbi tu dibuja compañero al epi no a ver me le toca a lesbio a lesbio donde estas hijo mio aquí estoy pero madre mía si es que empieza tarde empanado empanado madre de amor vale más te vale que acertemos porque si no te echamos la bronca esperate 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 mucho mejor que hay ahí ojo donde se apunte estoy apuntando que hay ahí ahí hay cosas lo tengo vamos a llevar a llevar a la de 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 la ha llegado tarde pero sobreseguro venga siguiente plante toca o me toca a mí me toca a mi madre mía vamos a ver atentos que fran es muy top vale lo importante es esto aquí aquí esto y allí jugó no lo sé no 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 lo sé es este más que éste vaya es que ya más no puedo decir pues es más no estoy creyendo es más es más pero fran fran explícate mejor alma de cántaro le va le va le mejor explicado es imposible fue bueno bueno ahí 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 pero es que las líneas las líneas confunden fran tienes que pillar y ya ha dado del mundo real exacto tío vale se viene se viene atentos al arte aquí viene el arte el arte personificado ojo de personificado que bueno pequeña es una nube vale o una oveja si pese todo sabe bien es una nube porque ha dicho vale no es una oveja una oveja dinosaurio eeeeh what the f a ver el concepto está claro ostras o vale 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 porque claro al fran está clarísimo yo no he visto cosita más bonita en mi vida yo veo el trigo me lo como a mí me da miedo la cara que tiene no está sufriendo porque está embarazado no tiene que nada no puede estar embarazado porque igual es más pequeño pero ya ves a más vamos vamos el degollado ha sido la que no la clave ha sido el dibujo venga seguimos se se viene lo bueno es exponer si me veis más moradito hoy y muy oscuro es que hemos puesto nos hemos puesto ahora muy tarde y no tengo iluminación básicamente vale no vale nada vamos es para dibujar es que te destrozó la vida rápido vale está triste esto es todo cuando dibuja fran está la cara que se te queda pero que dices tío porque se meten con mis dibujos la gente que no lo entiendo vale y luego está muestra pobrecilla tú exacto pobrecilla esa tía que le pasa y luego está esta y esta es lo que tenéis que adivinar vale mirad que una es tal y otra pues pues bueno por los conceptos de que tenemos ahora mismo en la sociedad pues esta tía la verdad es que es muy lo tengo en serio diva atractivo hola que pero que cojones no me lo creo no puede ser está bien está bien está bien está no puedo hacer más está ahí está pues es que es atractivo está bien escrito me lo pilló de verdad no es no es que se va a algo no es que se va a algo la palabra de pero que le faltaba atractiva me cago en todo chaval digo yo pensaba y está bien atractiva digo si la atractiva está todo bien tranquilos tranquilos que se vengo me pongo las píritas ponte ponte las píritas se viene este sale es mi este sale es mi cuando cuando estamos grabando vale y cuando no ah creía 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 que digo pero este que piensa que hago yo cuando cuando grabas este está enfadado como habéis visto siempre vale franfranfranfran siéntrate hijo lo importante es esto esto es pues lo que es lo que es lo que yo creo que tu cerebro creo que es lo que es vale se podría denominar como humm y porque esta haciendo otra cosa ahí abajo no se no se si es que franfran no tiene el sentido es lo mismo porque es lo mismo esto que es esto ostres pero es que te suele llamar así también ahi pongo yo lo mismo se suele llamar así también tío que te doy por la yo fran pero pero de verdad con fran dio flip a decir no la gente no lo sabe pero hemos estado grabando una hora hemos estado grabando una hora y fran ha hecho los dibujos más absurdos que hemos visto en mucho tiempo en mucho mucho tiempo es que se me ha salido no me lo creo fran me vuelvo a meter y nada si no si tranquilos y esto no le damos metete cuando quiera fran es una correa ostras y mío y por qué está tenso ahí si parece un mal entiendo y por qué está ley y cuando termina de grabar es que no tiene sentido a ver cuando grabamos que se está todo el rato madre mía atentos está solo pero mira fran que lo merece por manco así te lo digo vale atentos que esto es muy típico de injusticia vale veis que es un este no pues no veo lo que es la verdad vale yo que no veo yo es que a mí me pone espera siguiente turno me dio la pantalla es un edificio pues un edificio así es que la de esa me está me está rayando tío me está rayando la de ese de esa que ese la vaya arriba y tú que ese y tiene que escribir el que pone a hacer el dibujo y mira aquí que hay gente verdad le vi que bueno porque tú lo dices y claro que hay gente y dónde van estos que son más niños parecen niños a la guardería al instituto ahí estamos vamos vamos que creerá que era me lo podéis decir que el instituto fran o de la verdad cuando quieras compañero vale se viene la siguiente de hacer un epic comba que vais a flipar a ver quién pinta ahora y si ya estoy vale 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 hoy una cartera no sé un taseo es que claro vale 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 vamos muy buena muy buena lesbí muy buena ahí te he visto compañero ahí te he visto bueno pues te lo hago para para ti a de fran ha hecho la cartera vale fran está clarísimo rápidamente mira fran yo por dios que poca memoria madre mía si es que la tocó antes la tocó antes vale me toca no se viene lo bueno preparados que viene vamos o escribí o os toca de verdad algunas cosas que yo digo no puedo ser tan bueno dibujando preparados sabes si fuese fran empezaría dibujando un señor pero que porque me decís a mi cosas yo dirán fran fran cuando la gente vea todos los vídeos sabrá por qué decimos esto no vale ya está es que cuando cuando uno es que cuando uno sabe sabe es que claro normal claro frank con mi dibujo sale vi es normal es que es un buen dibujante es lo que hay nada vejecó ya por algo me llaman así no porque tengo grande la vale vamos 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 este es dibujo digno de mis skills bueno de mis habilidades como dibujante se viene se viene frank bueno atento que eso no tiene que ver este todo yo ya le vi vale un poco un hombre calvo o como ya está te cagas los tíos que narices ahora este dibujo también sólo podría hacer yo también puede ser esto que narices narices tiene si también una pero no entiendo tío yo de verdad tío que es esto por favor de verdad no sabéis lo que es no hay más preguntas no hay más preguntas o sea no voy a dibujar nada más porque no hace falta vale si es una tortuga que tiene espinas madre es un puerco es madre mía de verdad de verdad de verdad está feo 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 pero bueno es una Has dibujado una tortuga con pinchos Has dibujado una tortuga con pinchos ¿Y por qué es lo mismo lo de abajo? Madre mía